Hoy vamos a hablar en esta pregunta. ¿Crees o reconoces otras religiones o mensajeros? ¿Tienes la mente abierta? ¿Está mal entender otras religiones, pero solo adorar a nuestro Dios? Primeramente, quiero compartir una imagen que creo que es importante con esta pregunta. Bueno, es algo bueno tener el cerebro, la mente abierta. Pero de hecho, si tenemos una mente que siempre está abierta y nunca está guardando o creyendo en nada, es como tener la mente bien abierta hasta que el cerebro se cae en el piso. O como por ejemplo, si solamente estamos masticando en unas ideas o filosofías o otras religiones, pero nunca estamos tragando o digestiendo algo, aceptando algo, no vamos a vivir. Bueno, sí, obviamente yo me gusta pensar que yo tengo la mente abierta. Sin embargo, la evidencia histórica de la resurrección, la consistencia de las enseñanzas de la iglesia católica, la coherencia de las enseñanzas de la iglesia, y mi propia experiencia de vivir esta religión, todo eso han puesto el listón muy alto para que otra religión proporcione más evidencia de sus creencias y desmienta el catolicismo y el cristianismo. Porque si sea un ateo o no sea un cristiano, ellos tendrían que probar que Jesús no resucitó entre los muertos para que yo me voy a convertirme y creer en otra religión. O si sea un protestante, ellos tendrían que probar que los primeros cristianos fueron engañados de alguna manera porque todos hablan sobre la eucaristía, el bautismo y la jerarquía de la iglesia como lo hacen los católicos y no como los protestantes. O ellos tendrían que probar que el budismo, el hinduismo, el islam, el mormonismo, la wicca, el vudu o el ateísmo, las otras opciones que estas religiones tienen más evidencia que el catolicismo, más evidencia que respalde la verdad de sus creencias sobre quién es Dios, el mundo y nosotros los seres humanos que el catolicismo. Y responder a la otra pregunta, no, no está mal aprender sobre otras religiones, pero sí es tan mal pretender que puedo practicar el catolicismo y una otra religión que contradice directamente el catolicismo al mismo tiempo. Y podemos verlo fácilmente como, por ejemplo, o Jesús es Dios o no lo es. No hay tercera opción. Si Jesús es Dios, entonces Él estableció la iglesia católica o no lo hizo. Y yo creo que toda la evidencia histórica apunta de manera más clara y consistente a que el catolicismo es la visión más verdadera del mundo. Y bueno, estoy muy feliz que es la verdad, porque el catolicismo me dice que aunque soy imperfecto y un pecador, que Dios me ama, tiene planes buenísimas para mí, y que aunque hay mucho mal en el mundo, Él es el juez, Él está encargado de todo, y Él es más grande que cualquier mal. Y como leemos en Romanos 8, 28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Por eso, la verdad es que creemos como católicos que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, quien conocía y estaba caminando con Jesús. Porque Jesús es Dios revelándose a nosotros en la manera perfecta. Otra profeta no puede revelar a Dios a nosotros en una manera más clara, más perfecta, que Jesús lo hizo. Y confiamos que lo que Dios querría, lo que Él hizo en Jesús y sus apóstoles, y lo que tenemos en la Biblia, nos da todo lo que necesitamos para estar salvados, para vivir nuestras vidas en su amor y en su felicidad. Y últimamente, para llegar al cumplimiento de nuestro propósito, que es estar unido con Él. Y gracias a Dios que Él nos ha dado, la Iglesia Católica para darnos todo lo que necesitamos para experimentar y vivir así.